La Universidad de La Salle y la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que es la mejor ranqueada a nivel de facultades privadas de ciencias agropecuarias del país, presenta el Programa de Ingeniería Agronómica. Este programa cuenta con acreditación de alta calidad según el Ministerio de Educación. Cuenta también con la totalidad de sus profesores con posgrado a nivel de maestría y de doctorado. Tienen también estos profesores una gran experiencia investigativa, laboral, en extensión y como docentes. La infraestructura de la universidad es envidiable. Es la mejor infraestructura posible de encontrar en un campus de carácter rural. Los medios tecnológicos incluyen computadores, internet y muchas otras alternativas de búsqueda bibliográfica y comunicación de manera virtual. Cuenta también con un apoyo de aulas virtuales y soporte virtual envidiable y completamente avalado por el Ministerio. Desarrolla este programa investigación de punta con universidades internacionales, como por ejemplo Lausanne, Harrisburg, New Mexico State University y otras. También cuenta con un sistema de extensión envidiable. Somos la única universidad y el único programa de Ingeniería Agronómica que cuenta con su propia entidad prestadora de servicios de extensión agropecuaria, por cuenta de la gran experiencia en extensión de sus docentes y de la credibilidad en la comunidad en general. En resumen, el programa de Ingeniería Agronómica cuenta con todas las características para formar ingenieros agrónomos de la mayor calidad. Finalmente, la metodología que se utiliza en el programa de Ingeniería Agronómica es la utilizada por los mejores programas de Ingeniería Agronómica en el mundo, que es la metodología experimental. Aquí la llamamos Aprender Haciendo y Enseñar Demostrando. Para esto contamos con más de 30 hectáreas de cultivos, contamos con más de 8 laboratorios, todos equipados, con equipos de alta tecnología. El programa de Ingeniería Agronómica cuenta con un espacio académico denominado Práctica Productiva, donde los estudiantes tienen la posibilidad de realizar las prácticas en campo. En este espacio contamos con proyectos productivos como vivero y propagación, el cual comienza su proceso en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal, que tiene como objetivo desarrollar cultivos in vitro con calidad fitosanitaria. Tenemos un sistema con aproximadamente 50 caprinos, cuyo objetivo es la producción de leche y derivados lácteos. Y tenemos, además de estos animales, 10 ovinos, tipo camuru, para producción de animales y venta en pie de carne. Para estos sistemas utilizamos bancos forrajeros, entonces las prácticas de los muchachos se basan o utilizan en la producción de forrajes, de manejo de potreros, de pasturas, rotación de potreros, manejo de alimentación en época seca, en época de lluvia, el manejo sanitario de estos animales dependiendo de la época, la producción y el sistema de ordeño con buenas prácticas ganaderas, agropecuarias, también la obtención de insumos para alimentos para estos animales, insumos alternativos como por ejemplo, subproductos de la yuca para elaboración de chips y alimentar estos animales y buscando siempre entonces la producción a bajo costo y de forma sostenible. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.